¿Dónde está la pelota? No tiene Barrios, Barrios para la bandera, viene jugando, le va a dar el gol. El defensor, Rocky Balboa, allí giró en el área, la metió abajo en la ratonera, tenía el formidable 22, me quiere que le diga, me parece que se hace justicia, aquí viene el campeón del siglo, Rocky Balboa, dice que gana la viola, defensor 1, Peñarocero, Hacía un rato largo que el defensor Sporting no llegaba, pero volvió a llegar y volvió a demostrar debilidades en el fondo de Peñarocero, el piñazo al mentón de Rocky Balboa para poner 1 a 0 a defensor, para seguir tapando varias bocas, para que no digan que el violeta estuvo nueve meses en segunda, pero no volvió con el mismo, con el mismo temperamento que lo tuvo varias veces decidiendo campeonatos en primera. La verdad, un golazo por cómo mete la pierna, sobre todo mira para un lado y remata cruzado de la derecha, venciendo al guardameta de Peñarocero, Volpi, ¿no? Pero entre Canovic, Gargano y Arias lo miraron, lo dejaron girar con tiempo y espacio, y el futbolista defensor, Rocky Balboa, dio el primer derechazo en la mandíbula del conjunto agronegro. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.